¡Pau! 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí por favor! ¡Presisa! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A punto de gozar este evento! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Melissa! ¡Muchas! Toda una mujer empoderada en este tipo de eventos. ¿Qué es lo que significa para ti ser una mujer exitosa, fuerte? Para mí significa estar, sí, haciendo lo que a mí me gusta, desarrollando mis proyectos, mi vida en personal. O sea, creo que eso es para mí el éxito. ¿Qué viene para ti ahora de trabajo? Ahorita vienen muchas sorpresas. Estoy muy contenta. Estamos audicionando muchísimo en proyectos en actuación, así que ahí pronto les tenemos noticias. Oye, Pau, ¿y cómo está tu corazón? ¿Cómo vas? Estamos rodeando. Ah, sí, ¿lo ves muy contento? Además, también Facebook, foto y foto y foto. Ay, qué mal. Tampoco, ¿eh? O sea, somos cursos, pero reservados, como han visto. Pero sí, la verdad es que sí, no puedo mentir. Estoy muy feliz, estoy muy enamorada. Y pues casi ya dos años de relación que se han ido volando. ¿No se apostó a...? ¿Habrá boda para este 2023? No sé, no, no, no. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría formar una familia con él? En algún futuro, pero ahorita la verdad es que estoy concentrada en mis proyectos. Estoy muy contenta con el momento que estoy viviendo ahorita, como muy enfocada en mi profesión, disfrutando el día a día. Sí, en eso estoy muy contenta. Sin embargo, no se apostaba a esta relación y, como bien dices, ya dos años. ¿Qué ha sido lo más complicado para ti, pues, de vivir este proceso, ¿no? Porque fue como todo muy vertiginoso al principio. Lo más complicado en su momento, pues sí. La verdad es que, bueno, yo ya tenía una carrera como modelo, como conductora y, bueno, en el medio. Pero, bueno, no tal cual expuesta como el día de hoy. Y sí hubo como un confrontamiento con las redes sociales en un momento que sí, como todo, habrá personas que están de acuerdo, habrá personas que no. Y las redes sociales no me dejarán engañar, son un poco rudas. Y para mí sí fue un cambio bastante confrontante al principio. Y además el tema de las comparaciones también al principio, o sea, sí está fuerte ese tema, ¿no? La gente siempre tiende a comparar con la anterior pareja cuando tú ya no tenías nada que ver ahí. Sí, es algo que en general en la sociedad pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, con la pareja que venga o no sé. Entonces creo que sí es algo que debería determinar porque las mujeres hoy en día creo que estamos construyendo una red de apoyo donde creemos que la mejor forma de empoderarnos es a nosotras mismas. Y de si seguimos haciendo como eso, ya sabes, comparándonos unas con las otras. Y me sorprende porque generalmente viene de mujeres. O sea, las personas que me han escrito palabras de verdad que les sorprendería, viene de mujeres. Entonces no entiendo esta parte de sí, queremos marchar por una sociedad mejor y de repente entre nosotras atacarnos. Creo que debemos empezar por nosotras y después obviamente aplicar el ejemplo. Entonces, en mi caso, soy muy afortunada de Aislinn, de María José, que siempre han sido muy respetuosas conmigo, me han recibido con mucho afecto. Entonces, la verdad, yo he sido afortunada, pero sí. ¿Tal cual, no hablamos muy seguido? Sí, tenemos una relación de respeto, porque convivo con Kai, porque obviamente siempre estoy enterada por esa dinámica familiar. Ella trabaja muchísimo, la verdad. Entonces, pues sí, no todo el tiempo hay oportunidad de encontrarnos, pero siempre nos saludamos, nos deseamos feliz cumpleaños. ¿Qué es eso de que había celos de tu parte, porque Mau viajaba con Aislinn, viajaban en familia y que tú te molestabas por eso? No, nada. Oigan, o sea, la verdad es que cuando salió eso, nos reímos muchísimo. O sea, fue como un, es en serio. Obviamente son historias que no me van a dejar mentir, o sea, a veces las arman, porque tiene que haber drama. O sea, la gente no está acostumbrada al drama. Yo siempre estoy enterada de absolutamente todo. Si algo ha llevado nuestra relación como en primer lugar ha sido la comunicación, entonces eso, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, siempre estoy enterada del paso que da mi pareja, tanto yo y él. Entonces, pues no, no había algo. ¿Qué piensas del Mauricio Cantante? Yo lo vi desde sus inicios, porque cuando empecé a andar con él, empezó a contarme todo el proyecto musical que traía y todo lo que ha trabajado, de verdad. Es una pasión, como todos creo que tenemos estas pasiones ocultas que queremos desarrollar. Y bueno, ahora él dijo, ¿saben qué? Yo quiero producirme esto, quiero hacer esto. Y lo hizo con todo el corazón. De verdad, creo que está muy... Yo siento que es un mensaje muy lindo de no hay edad para buscar nuestros sueños, para, ya saben, hacer ese hobby o ese talento que queríamos explotar. Entonces, yo soy muy orgullosa de ello. Te preguntaba, ¿cómo es la relación con la música de Mau? Muy bien, la verdad es que son muy amorosas, muy educadas. También soy muy afortunada de tener dos niñas que desde el día uno me han tratado increíble. Eso habla muchísimo de los papás que tienen. Entonces, pues sí. ¿Nunca te gustaría tener un bebé? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde necesitas maternas? Yo siempre he sido muy maternal, la verdad. A mí me encantan los niños. Me he llevado siempre muy bien con ellos. Amo a mis sobrinos. Por el momento ahorita no están mis planes. La verdad estoy muy contenta en lo que estoy viviendo ahorita. Tengo muchos planes. Y soy consciente que una maternidad deseada es importante. Oye, Pau, ¿cuándo hacen dos años de matrimonio? Digo, de relación. ¿Qué hacen? ¿Cuándo hacen? ¿Qué fecha? Ah, los cumplimos el 10 de mayo. Sí. ¿Claro? Sí, ya casi. ¿Es justo el día de la mamá? Sí, el... no. Abril, 10 de abril, perdón. ¿Y viven con dos o cada día tienen en su casa? Bueno, la verdad es que Mau ahorita comparte siempre tiempo en Los Ángeles, tiempo en México. Sí tenemos un espacio donde nos encontramos porque obviamente con sus tiempos en su trabajo y los míos, a veces, pues sí, imagínense si no tuviéramos como un espacio para compartir esos tiempos nos fuera muy complicado. Entonces, sí, tenemos un espacio para estar juntos. Perfecto, perfecto. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias.